¡Está guapa también! Ahora sí. Gracias. Pausa, maestra. Pausa. Les voy a contar la historia de un niño triste, pero cada que les cuente que era un niño triste, vamos así. Y el dinero te pones a llorar, ¿sí? Le dan más cabama, dale más. Dale más. Gracias, ¿estás bien? Dale seis.